Bien, muchísimas gracias Renier. Estamos en el estadio latinoamericano, bien acompañado Frangel Reinaldo y por fin vamos a conocer el programa nacional de talentos. ¿Se hizo realidad el sueño? Se hizo realidad el sueño y bueno ya estamos, ahora bueno los invito a que lo vean porque estamos en la parte de afuera. Vamos a verlo y no se preocupen que hablaremos también de la preselección y de todo lo que está pasando alrededor de nuestro deporte nacional. Aquí sería la oficina, es decir, aquí sería donde nosotros haríamos las labores fundamentales del trabajo, ¿no? Algunos medios por acá, la cámara me puede seguir, que serán utilizados en todo el proceso de perfeccionamiento de dos atletas. Hay un grupo de implementos que están en camino, que deben estar llegando en breve tiempo, que se irán incorporando aquí, más algunos encargos que estamos haciendo ya desde Panamá para enriquecer los medios, o decir, los medios tecnológicos que entienden eso sí, necesarios para cada medio de realizar una mejor preparación. Nos vamos al terreno y hablamos de lo que está pasando con la pelota, qué se ha hecho con la preselección. Sí, cómo no, cómo no, podemos hablar de eso también. Así que no se vayan, venimos al sexto. Bueno, tal como prometimos, estamos ya aquí en la grama, en el dugout, de frente a la grama del estadio latinoamericano. El dugout de primera. ¿Cuántas veces tuvo momentos tensos aquí, Frángel, en este dugout, en juegos, digamos, de mucho nivel y mucho público? Sí, sí, sí. Aquellos playoffs, Santiago de Cuba, industriales, aquella serie selectiva que dirigí en dos ocasiones, Serrano, la de ocho equipos, que fue un equipo que fuera de pronóstico ganó el campeonato. Después terminamos siendo campeones en la primera de cuatro equipos también aquí con Orientales. Un estadio lleno, no sé, 50 mil, 60 mil aficionados que iba al BOC y tenía que hablar en el oído al picho porque realmente no se oía. Momentos emocionantes que quedan grabados en mi memoria. Bueno, Frángel, si aquellos momentos fueron tensos, ahora también tiene un momento que se las traje. Porque estar relacionado con la preparación de los equipos Cuba siempre es un tremendo reto. ¿Por qué dos equipos y no uno? Bueno, dos equipos porque inicialmente la idea era de participar por primera vez en un torneo donde no habíamos estado invitados. Logramos que nos invitaran con un equipo de talento. Un equipo de talento que realmente buscando ese desarrollo, esa formación necesaria en nuestros equipos nacionales. Ese es el torneo de Curaçao. Ese es el torneo de Curaçao. Ese es el primer equipo. A partir del momento que Cuba anuncia su participación, pues otros países como Venezuela, que no sé si habrá logrado el presupuesto para asistir. Panamá está en trámite. Dominicana hizo público que siguió a Cuba y iba a ir a Puerto Rico. Esos dos países últimos mencionados, tanto Puerto Rico como Dominicana, van con sus selecciones nacionales que de ahí pasarán al preolímpico. Entonces, ¿qué ideamos? No ir con un equipo totalmente de talento, llevar a un equipo con talento que hay 20 en estos momentos en la nómina del equipo y otros jugadores que forman parte, que tuvieron actuaciones relevantes con Granma, con Pinar del Río, que es para redondear un poco más el equipo, para darle la posibilidad, el estímulo de esos jugadores en reconocimiento al rendimiento que tuvieron. Esa es la idea. Ahora, si los demás van con el equipo que va al preolímpico, ¿será beneficioso para nosotros no asistir con ese equipo? Con el equipo que se está preparando para el proyecto. Es que no puede ser, porque tú sabes que nosotros tenemos la problemática de la solicitud de visa a Estados Unidos, que tiene que ser un tercer país. El equipo va para México en busca de la solicitud de visa mientras que se está celebrando este torneo. Y entonces allí se van a hacer los juegos de confrontación con equipos profesionales mexicanos. Y entonces no coinciden las fechas, no es posible. Lo ideal hubiera sido que hubiera ido el equipo Cuba. Pero no puede ser, porque las fechas coinciden y por lo tanto la práctica no lo permite. Bueno, regresan los entrenamientos, pero los dos equipos van a hacerlo de manera independiente. ¿Es así como está previsto? Sí, es así como está previsto. Ahora, ¿cómo ve Frángel la ubicación de estas figuras jóvenes? ¿Qué hay de nuevo en esos entrenamientos que se ha hablado tanto de que hay novedades? Sí, mira, tradicionalmente los entrenamientos de los equipos de avergolos erróneamente se han estado preparando más en el sentido individual que en el sentido de equipo. Nosotros nos fuimos a la práctica ahora de un entrenamiento de significación táctica, basado en que el pelotero fuera quien ejecutara las acciones, pero dentro del equipo, no individualmente. Es decir que el avergolos es un deporte que se juega con la cabeza y se ejecuta con el cuerpo. Tan es así que hemos ido a la búsqueda de la recuperación de la construcción de la carrera, que es un elemento que a nosotros no hace falta. Nosotros no le caemos honrón a nadie. Más bien la ofensiva nuestra ha sido bastante débil, floja, pobre en los eventos internacionales. Y entonces cuando vamos a la construcción de carrera no sabemos. No tenemos hombres rápidos, no sabemos tocar la bola, no sabemos el gitar rum, no sabemos construir y por lo tanto nos dimos la tarea de esta nueva oleada de jugadores que sepa jugar sobre la base de los fundamentos. Mira, ahora en grandes ligas se van a incorporar dos nuevas reglas. Es decir, está la regla que van a sustituir el bateador de designado. El bateador de designado se va cuando se vaya el pitcher abridor. ¿Qué están buscando? De que los lanzadores después tengan que ejecutar las jugadas que siempre históricamente ocurren en el golf, tocar bola, incremento de los emergentes. La otra es que van a ampliar un paso para atrás la tabla de lanzado. Alejarla un poco un pie más. Alejarla más, un pie más. ¿Qué te implicaría? Para mejorar la ofensiva, que se hagan más carreras. ¿Qué ha pasado? Que las tendencias actuales del llamado béisbol moderno, pues los bateadores la mayoría lo que van a la búsqueda de los honrones. Es decir, ahí está el esteroide, ahí están los estudios biomecánicos, ahí están los gimnasios que lo han hecho cada vez más fuerte, que es lo que busca el choque, representa el honrón. Sin embargo, el juego ha ido perdiendo su esencia. Tan es así que estudios, investigaciones sociales que se han hecho en Estados Unidos han demostrado que había una merma en la afición. Y es por eso que ahora se está buscando recuperar ese juego, ese juego creativo, ese juego de construcción de carrera que ha ido perdiendo el béisbol de grandes ligas, ha ido perdiendo su esencia. Y por eso nosotros no queremos caer en ese mismo problema. Ahora, Frangel, los entrenamientos entre los dos equipos son totalmente independientes. Independientes. Pero piensan jugar entre ellos. Sí, como no. Es decir, hay un equipo que tiene un proceso, tiene 21 días de entrenamiento y uno que inicia su preparación. Van a ver hasta ahora la programación que se piensa aplicar, son cinco juegos de confrontación, que es lo que el tiempo permite, aunque después el equipo que va para el preolímpico tiene cinco juegos más de control interno. En aras del tiempo, de lo que vio en el entrenamiento, de lo que está viviendo en este momento con ese equipo joven de talento. ¿Ve más fuerza que lo que hemos tenido en los últimos años? Hay peloteros que pueden convertirse en eslubre o hay que seguir pensando en poner la velocidad en función de la ofensiva. ¿Cómo ve esa masa de jugadores desde el punto de vista ofensivo? Tenemos jugadores de fuerza. Tenemos jugadores con posibilidad de convertirse en eslubre en el béisbol nacional. Pero tenemos el mayor número que radica en ese juego rápido, en ese juego creativo, en ese juego de construir carrera y pienso que ahí va a estar lo fuerte. El juego latino se ha caracterizado siempre, el juego de nosotros siempre se caracterizó por ser un juego de iniciativa, de creatividad en el propio juego, de construir carrera. Que se jugaba sobre la base de los fundamentos del juego de pelota y hacia ese rescate vamos nosotros con esta nueva camada de jugadores. Y tiene que preocuparles, por ejemplo, lo que vimos en el playoff. ¿Cuántos toques de bola se fallaron? ¿Han analizado esto? Sí, sí, sí. ¿Dónde está el problema, Frank? Parece que el toque de bola es sencillo, pero parece que no lo es tanto. No, no, no solamente el toque de bola, el bate corrido, la jugada combinada de toque robo, el corrido de la base, hasta la técnica para correr. Una de las cosas que nos demostró las evaluaciones que hicimos fue eso. Y el toque, bueno, el toque, yo te invitaría a que hacerte una muestra, si se permite, si es posible, no sé si la cámara te lo permite, de qué, qué sucedía o qué sucede con el toque en cubo, por qué se falla tanto. Me parece una magnifiquidad. Nos vamos al home play aquí del estadio Latinoamericano. Sí, mira, lo primero es la toma de conciencia. Se va a tocar, se va a tocar. No es de que voy a hacer dos swine, dos medios swine para meterme en dos strikes y entonces que me manden a batear porque a los bateadores, por lo regular, no les gusta tocar. Es decir, la toma de conciencia. Ahora bien, veamos aquí la colocación en el cajón de bateo. ¿Cuáles fueron las deficiencias que observamos? Primero, bateadores que a la hora de colocarse no tienen la amplitud de los pies, es decir, no tienen estabilidad. Otros que ponen el bateo horizontal. Lo segundo, cuando voy a tocar para la tercera, bueno, pues busco una mayor amplitud de los pasos y me pongo en esta posición. ¿Qué sucede? ¿Por qué se falla tanto? Porque los bateadores nuestros no se ubican bien en el cajón de bateo. Lo primero, vamos a ver, si yo toco detrás, en el cajón de atrás, porque algunos dicen que esto le da más tiempo para reaccionar, es un error. Porque cuando toco la bola, si la bola da en el home y me da a mí, como ocurre muchas veces en nuestros campeonatos nacionales, pues entonces soy out. Este es el primer error. Segundo error, tratar de tocar las bolas que vienen en zonas altas. Si yo trato de tocar bolas en zonas altas, automáticamente voy a hacer out por reglas. Tercer error, tratar las bolas bajitas de hacer un medio swing, porque cada vez que tú hagas esto, vas a producir un FAO. Otro error que hemos visto, y esos son errores que hemos estado comprobando y corrigiendo, y es tratar de amantiguar el movimiento cuando toco la bola. Esto es un error que trae como consecuencia que se produce el FAO. Fíjense, FAO aquí, FAO acá. El retroceso del bate se produce automáticamente cuando la bola hace contacto con el bate. Y esta sería siempre la guía. La colocación en la caja de bateo. ¿Qué se recomienda? Entre más adelante tú te paras, es mejor, porque parándote adelante estás más en zona buena y las probabilidades de que el toque te salga bien aumentan. Es decir, que desde que te paras en el cajón de bateo, la ubicación que hagas, así será el éxito para tocar la bola. Importante, la toma de conciencia, toque de sacrificio, yo debo cerado. Bueno, Ángel, gracias por la demostración. Ya estamos llegando al final. Vamos a resumir, ¿cuál es la importancia que podemos decir que va a tener esta serie caribeña a la que vamos a participar? Sí, bueno, pienso que la importancia es la experiencia que van a adquirir nuestros jugadores jóvenes, y además nos va a servir para escautear todos los equipos, tanto Puerto Rico como República Dominicana, que de ahí van a pasar al torneo preolímpico. Por lo tanto, es una gran importancia. Conocer al contrario es tener ya un 40 o un 50% de probabilidades de cómo enfrentarlo con mejor resultado. Como quiera que ya usted estaba familiarizado con las cámaras. Por último, ¿con qué cerramos? No, decirle a la afición cubana que, bueno, pues, confiar en lo que se está haciendo, fundamentalmente en el futuro del jugador cubano, que hasta el momento va por un buen camino. Ya vimos el centro, lo caminamos, lo vimos, ahora falta lo más importante, que tengamos los atletas. Cuando podamos reunir los atletas aquí, ya diremos que vamos a realizar, vamos a recuperar nuestro béisbol, la tradición histórica que ha tenido el béisbol cubano. Bueno, gracias, Flange. Éxitos en todo lo que se aproxima. Y, por supuesto, ustedes, manténgase con nosotros. Regresamos al estudio con Renier González.